FM 89.1 Radio Universidad Muy bien, 16 y 25 minutos, tenemos el gran gusto de saludar en un momento importante para escuchar su palabra a la Secretaria General Adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán Silvia, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va, Silvia? Hola, buenas tardes, Jorge, gracias por la comunicación No, siempre es un gusto hablar con vos, Silvia Bueno, ¿qué expectativas? ¿Cómo están viendo el llamado a paritarias? Bueno, tenemos, por un lado, tuvimos las expectativas y celebramos la convocatoria de la paritaria nacional que fue la recuperación, la restitución de un derecho producto de una larga lucha de los docentes a nivel nacional La paritaria provincial también siempre dinamiza, digamos, las expectativas de los docentes de la provincia de Buenos Aires el espacio, el ámbito donde plantear la realidad de la educación donde generar consensos sobre aquellas temáticas que más nos preocupan, ocupan y sobre los que también tenemos propuestas, ¿no? Que no son solo el salario, el salario es muy importante como lo es en esta etapa para todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país pero a su vez también para nosotros son muy importantes las comisiones que tienen que ver con las condiciones laborales con la salud laboral, que tienen que ver también con los programas socioeducativos que se requieren hoy para fortalecer el derecho a la educación de nuestros pides y pibas como los comedores escolares o las becas o el transporte escolar creemos que son cuestiones que hoy requieren de una centralidad en el marco de una situación muy crítica para la provincia de Buenos Aires y también en términos nacionales la provincia de Buenos Aires en estos cuatro años y tal quinto pico la deuda provincial, más del 80% de la misma en moneda extranjera gran parte de los vencimientos del año pasado se postergaron en el 2020 así que eso, digamos, abre como un panorama muy complejo que venimos siguiendo con mucha atención y preocupación las negociaciones del gobierno provincial y también las del gobierno nacional y sabemos que de esas negociaciones mucho determinan, digamos, los presupuestos tanto el nacional como el de la provincia de Buenos Aires y en el presupuesto se definen y se expresan los recursos que se van a destinar a la política pública así que vamos a la paritaria con una agenda muy específica que ya nosotros hemos venido planteando Y Silvia, para el docente que nos está escuchando ¿qué importancia tiene la paritaria nacional docente y cómo eso deriva en la provincial del lunes? Bueno, la recuperación de la paritaria nacional y de una agenda también muy integral muy amplia, de hecho se van a conformar 10 comisiones de trabajo una de las cuestiones en relación al salario es que en la paritaria nacional se determina el piso salarial nacional no hay un docente en ninguna parte del país que cobre debajo del mismo y significa a su vez que aquellas provincias que no pueden garantizarlo el Estado Nacional transfiere esos recursos a las provincias que no haya funcionado luego del 2016 la paritaria nacional ha producido una desigualdad de iniquidad salarial en todo el país y esto es muy importante ver cómo se da un proceso de recuperación y de equiparación de este piso salarial pero además también se definen las partidas y las políticas vinculadas a infraestructura, construcciones, los programas como el tema todo lo que tiene que ver con la tecnología, la conectividad, la provisión de computadoras todo lo que tiene que ver con políticas de formación docente siempre han sido programas en los que la Nación ha transferido recursos a las provincias para concretizarlo por eso para nosotros son complementarias, ambas paritarias porque por las leyes educativas vigentes es una responsabilidad que tiene el Estado Nacional principal sobre la educación en todo el país pero también las jurisdicciones provinciales tienen responsabilidades en sus territorios por eso este funcionamiento para nosotros que sea armónico por un lado garantiza que se vaya a fortalecer el salario docente y también que la situación que hoy vivimos en las escuelas particularmente en la provincia de Buenos Aires comience a revertirse de hecho ya el programa por ejemplo el programa que tiene que ver con escuelas a la obra hay convenios entre la provincia y los municipios que reciben el Fondo de Financiamiento Educativo Nacional para la realización de obras en las escuelas con situaciones de mayor emergencia, digamos, urgencia pero también va a haber jornadas comunitarias y una tercera línea, digamos, de trabajo que está acordada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que es refacciones y mantenimiento en escuelas de la provincia realizadas por las cooperativas de la economía social por eso decimos este ensamble, esta red que se tiene que entretejer entre lo nacional, lo provincial y lo municipal muchas veces para poder, más que nunca muchas veces más que nunca en esta etapa salir de la situación en la que dejó la educación pública tanto Macri en términos nacionales como Vidal en la provincia de Buenos Aires de hecho hay algo sobre lo que quiero aclarar si tengo un minutito más que es una operatoria que hicieron estos días funcionarios, ex funcionarios del gobierno de Vidal que en estos cuatro años nunca se ocuparon de la escuela pública, siempre la desprestigiaron desvalorizaron el trabajo docente nos destrataron, aplicaron políticas autoritarias no tomaron el salario como una variable pedagógica sino que eso fue producto de una lucha cada uno de los logros que nosotros tuvimos salieron a una campaña de desinformación sobre lo que los docentes van a percibir mañana cuando por un lado el gobierno provincial ya había informado y por otro lado el presidente de unidad docente bonaerense ya había fijado su posicionamiento es decir, cuando ya los docentes sabíamos que se cobra mañana el aumento el salario con aumento con la cláusula gatillo incorporada y que queda un remanente un retractivo del mes de diciembre que el gobierno se ha comprometido a abonar en el mes de marzo unos 5.000 pesos, ¿no? más o menos nos estamos diciendo este va a ser un punto principal en la convocatoria a paritaria de la próxima semana que vamos a plantear a reclamar que lo más pronto posible se incorpore en el salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires esa suma esa deuda esa deuda retroactiva ¿de cuánto viene siendo, Silvia? y viene siendo digamos varía según el puesto de trabajo o la antigüedad o el cargo puede ser alrededor de 2.000 pesos en el caso de un maestro de grado digamos así que para nosotros esto es muy importante un maestro de grado que recién se inicia pero bueno esto es un monto importantísimo así fueran 2 pesos todo suma en el marco de una situación de devastación ¿no? de la política económica de Macri y el impacto que ha tenido en el deterioro del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores y trabajadoras ¿no? Ahora Silvia en los últimos tiempos hemos hablado bastante con ustedes con el Frente Gremial Docente y venían marcando esto de tratar de no perder frente a la inflación en las negociaciones que se fueron dando con el gobierno de María Eugenia Vidal ¿cuál es la expectativa que tienen ahora con este gobierno? Exactamente en el mismo sentido vamos el primer planteo es que se nos amone esa deuda de diciembre lo más pronto posible y la segunda cuestión es abordar el tratamiento del salario 2020 y nosotros lo que decimos es que el salario de los estudiantes no pierda la carrera contra la inflación eso es central nosotros tenemos que poder avanzar en un proceso de recuperación y de fortalecimiento del salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires es parte de la calidad educativa es una variable pedagógica creemos que esto es muy importante en este sentido ha habido palabra compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires bueno vamos a ver cómo se va a ir dando el proceso de negociación en el marco de la paritaria y también volver a aclarar así como históricamente el Frente Unidad Docente Bonaerense ha planteado ha reclamado el cumplimiento de lo que son derechos para los para los docentes también el Frente Unidad Docente Bonaerense siempre ha comunicado cada uno de los pasos de la negociación ha informado responsablemente a los docentes y a la comunidad educativa y de manera conjunta hemos ido definiendo cada uno de los pasos a seguir habló mucho de la responsabilidad porque creo que junto con esta operatoria que hicieron exfuncionarios del gobierno de Vidal a veces también hay sectores con irresponsabilidad que salen a plantear sin información datos para desorientar o traccionar la voluntad de los docentes los docentes tienen la información y tienen que y sabemos que producen y analizan a partir de esa información de manera responsable cuáles son las acciones son los pasos que tenemos que seguir desde la organización tanto SUTEBA como el FUD bueno entonces la semana que viene volveremos a conectarnos Silvia a ver cómo va todo te parece exactamente les agradecemos mucho en esta primera llamada de este año todo el compromiso que siempre han tenido con nuestras luchas y con la escuela pública y en verdad les mandamos un abrazo muy grande gracias Silvia así va a ser siempre con ustedes siempre gracias gracias Silvia Almazane la secretaria general adjunta de SUTEBA la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca